Para mí es un gusto, estamos llegando al momento final, una etapa culminante de Artec, que es la liberación de GeneXus 10. Creo que es una versión revolucionaria para todo lo que venimos trabajando. Es una plataforma, más que una nueva versión, es una plataforma que nos va a permitir construir el GeneXus de los próximos 10 años. Y creo que es lo que va a permitir crear o permitir una nueva generación de aplicaciones. Fundamentalmente, en mi opinión de hoy, es poder hacer aplicaciones web 2.0 para el ambiente Enterprise, con gente que no tenga que conocer en profundidad ni JavaScript, ni ninguna de las complicaciones actuales en el mundo del desarrollo del software, que es cada vez más complejo y cada vez más difícil. Así que, en resumen, creo que para la comunidad GeneXus es realmente una versión extremadamente importante y para la gente que todavía no pertenece a la comunidad, creo que nos va a permitir una forma de entrar muchísimo más fácil. Es un producto mucho más amigable, mucho más fácil de usar. Así que espero que sea justamente para Artec y para toda la comunidad GeneXus una plataforma que nos permita crecer en los próximos 10 años. Muchas gracias y le deseo a todos que puedan probarla y que tengan suerte con la versión.